Vamos con otras noticias. Un intenso aguacer sorprendió a Cartagena esta tarde. Una camioneta cayó a un canal y el conductor y un niño de 8 años que se desplazaban en ella fueron rescatados ilesos. Varias calles resultaron inundadas. La tormenta que cayó en Cartagena en las últimas horas nubló la bahía de Cartagena. Varias emergencias fueron atendidas por los bomberos. En el barrio El Campestre, un conductor y un niño fueron rescatados cuando el vehículo en el que se desplazaban fue arrastrado por las fuertes aguas de un canal. Hay dos carros atrapados en la corriente y casi un niño y su tío pierden la vida mientras eran arrastrados por esta corriente tan peligrosa que tenemos en Cartagena. Los organismos de socorro de Cartagena reportaron árboles caídos, calles y más de 50 viviendas inundadas. Las afectaciones fueron directamente en la cubierta de las casas, es decir, en las láminas. La emergencia no dejó lesionados, pero sí hubo muchas pérdidas materiales por el agua que invadió algunos hogares.